Hola, estamos en el Estadio Mario Alberto Kempes, donde vamos a realizar un circuito por algunos de los deportes adaptados que aquí se practican. Y acá estamos a punto de ingresar en el Gimnasio Norte, un espacio en el que conviven distintas disciplinas, como para karate, bochea y tenis de mesa. ¿Qué te parece si nos acompañas y te mostramos todo lo que se hace acá adentro? Bueno, y entre las tres actividades que se desarrollan al mismo tiempo, tenemos algunas perlitas y algunas cositas interesantes para contarles. Es una actividad que tiene sus cositas, sus movimientos, y con los chicos hemos notado que se puede trabajar, lo asimilan bastante bien. Tenemos distintas patologías, digamos, hay chicos que, por ejemplo, hay que venderle la mano agarrando la paleta para que puedan tener movimiento. Otros no, otros hemos logrado que su movimiento en el cuerpo lo hemos logrado mejorar. Estamos con Juan Díaz, que es el entrenador, con Nair, Morena y Maitena, que son las alumnas. ¿Cómo se transmite todo lo que él sabe de la actividad a otras personas? Hace mucho, el Senzi de Eduardo lo enseñó a él, él no sabía nada, al principio tenía miedo, y a poquito fue avanzando, igual como todos, dice. Ahora, hace 25 años que está en la escuela, entonces, es mundial, sí, él tuvo muchos torneos, ganó muchos torneos, dice. Entonces, ahora él, vos, ahora él, todo lo que aprendió él, después se dedica a enseñarnos a nosotros. Y un dato interesante es que los papás que acompañan a sus chicos a la práctica deportiva en el gimnasio norte, también son entrenados para que cuando vuelvan a sus casas, acompañen a sus hijos en la práctica deportiva. Bueno, y ahora vamos a conocer un poco de paresgrima, una actividad que puede realizar cualquier persona, independientemente de si querés competir o no. La cuestión es animarse. Eso, así que, ¿cuántas vamos? ¿Cuántas vamos atrás? ¿Cuánto digo a ustedes? ¿Se toca? ¿Listo? ¿A ustedes? ¡Va! ¡La puta tocar, eh! ¡Vamos! 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 Bueno, ahora estamos en el espacio de esgrima para adaptada con Gastón Serrano, comunicador y quien tomó la decisión hace un tiempo de vivenciar los distintos deportes para después escribirlos. ¿Por qué Gastón esa decisión y cuánto tiempo hace? Sí, porque yo siempre fui, a pesar de ser comunicador, siempre fui fanático del deporte, entonces vi acá una buena oportunidad para hacer las dos cosas, ¿no? Mi rol de comunicador y el deporte que siempre tanto me gustó ver por tele, ¿no? Todo lo que se evidencia, se transmite los textos y bueno. ¿Qué tiene de lindo practicar esgrima? Lo lindo es que, por ejemplo, te tocan acá, te tocan acá, pero no importa si es ganar o perder, es jugar y divertirse. Estamos en la pileta de natación de 25 metros y vamos a charlar con una de las profes. Hola, buenas tardes, mi nombre es Constanza, la profe Coti para los chicos. Estamos acá en un programa de desarrollo de Secretaría de Deportes con las EDAS, las escuelas de desarrollo, en este caso de natación, y tenemos chicos de iniciación con cualquier tipo de discapacidad. Entre las 2 y las 4, de lunes a viernes, vienen con cualquier tipo de discapacidad y de 16 a 17 hay una escuela exclusiva para chicos sordos y hipoacúsicos. Lo que tenemos es la oportunidad de que los chicos de la escuelita naden al lado del equipo de paranatación. Entonces, este proceso que los chicos mismos ven, está bueno para que se vayan identificando y los chicos de alto rendimiento, por ahí, se den cuenta por ahí de que son referencia para los otros. ¿Beneficios de esta actividad? Oh, mirá, los chicos que están con movilidad reducida en tierra, esto de la libertad de poder quitarse, ya sea la balba, el andador, el canadiense, la silla de ruedas, y poder hacer una actividad libre de todos esos beneficios propios del agua, la parte respiratoria, la cardiovascular, el alivio, infinitos los beneficios que trae el agua. Y ahora estamos ingresando al gimnasio sur del estadio Kempes, donde funciona la escuela de iniciación deportiva de básquet en silla. Bueno, vamos a charlar con el entrenador de básquet en silla y que nos cuente un poco cómo funciona o cómo pueden acercarse los chicos y las chicas que quieran sumarse a la actividad. Nico, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Contanos quiénes pueden acercarse a jugar acá a básquet en silla. Bien, en básquet estamos haciendo de dos a tres los miércoles y viernes. Estamos haciendo una parte para discapacidad intelectual y otra parte para básquet en silla de ruedas, por ahí para discapacidad motrices. Pueden jugar amputados, pueden jugar lesionados medulares, pueden jugar parálisis cerebral. En realidad estamos tratando de que la gente se acerque y a ser un poquito más masivo, estamos porque por ahí el básquet no tiene tanta oportunidad para ciertas discapacidades. Hay básquet para sordos, hay básquet para ciegos, pero en cuanto al resto de discapacidades, por ahí están quedando un poquito atrás. No importa cuál deporte haces, sino que hagas, que hagas. Después si te gusta más el básquet, si te gusta más la natación, lo importante es que hagas la más alta cantidad de actividad física que puedas. Y acá estamos al ladito de la cancha de fútbol, en la vieja pista de atletismo, donde los chicos también desarrollan sus actividades. La imagen de convivencia, de un montón de deportes, nosotros también nos despedimos del Estadio Kempes en una jornada en la que les mostramos algunas de las disciplinas que aquí se practican. Un aplauso para los chicos. ¡Gracias!